El Atlético de Morelia fue presentado este sábado como nuevo equipo de la Liga de Expansión después de que la mudanza de Zacatepec se hiciera oficial por la Asamblea. Este protocolo encabezado precisamente por José Luis Higuera, el ex directivo de Chivas, comentó que el equipo quiere subir a Primera División y no solo eso, también se comprometió en que el equipo no se moverá de la capital michoacana. Esto fue lo que dijo. Quiero responderte en dos sentidos por qué estoy aquí. Primero que nada yo no llego por el fútbol. Llego por un tema de negocio aquí que tiene que ver con el aguacate, lo hemos mencionado. No tenía yo visión de estar en el fútbol. Me encuentro con un estado y una gente increíblemente bonita, cálida, trabajadora y sobre todo con mucho ánimo en el fútbol. Se da después la situación que se lleva en el equipo y con la experiencia que he adquirido, como tú mencionas en esto, cuando Carlos me busca y el planteamiento y el objetivo número uno es responsabilidad social, me atrae muchísimo esa parte. Creo que tenemos un estado increíblemente bonito para hacer todo lo que mencionaba Carlos junto con nuestro aliado estratégico, que es la PAM, de tender una reconstrucción del tejido social. Quiero que todo el mundo entienda que los equipos que se mudan son los equipos errantes, los equipos que no tienen identidad, los equipos que no tienen dueños del lugar. Aquí lamentablemente tuvieron una empresa que precisamente no sé si entiende el fútbol y que tenía un equipo de fútbol en una muy buena plaza, pero no eran michoacanos. Al final no había un arraigo. Cuando platico con Gabriel y con Carlos, lo que a mí me apasiona es haber encontrado una plaza donde hay una sustentabilidad en todos los aspectos. Y cuando ves empresarios comprometidos con su tema social, el fútbol es una de las mejores herramientas. Entonces, cuando tú tienes que te opera el equipo, en este caso este negocio, la gente de tu lugar, que se vuelve tu imagen, es tu extensión de cómo eres tú. Acá vamos a tener un reto de amalgamar 14, 16 formas de pensar, formas de ver. Por eso hay que ser institucionales. Morelia no es una plaza de ascenso. Es una meramente consecuencia de lo que pasó. Pero es una plaza de primera división en todos los sentidos. Instalaciones, Estado, patrocinios. No hay una sola razón de no tener un equipo de primera división. En cuanto, y ese es un compromiso que lo pueden poner en términos de competitividad, no de responsabilidad social, empecemos a separar nuestra comunicación. En términos de competitividad, este equipo tiene que estar en primera división en cuanto se abra la posibilidad para ascender, que calculamos va a ser entre dos y tres años. GameX Dionisio, qué expectativas de esta liga de expansión, de desarrollo. Y es como una curita llegar a poder un equipo en Morelia en esta liga después de la tradición que dejó Monarcas, ¿no? Fer, otra vez en el saludo. La verdad, una cuestión agridulce, ¿no? Siento, imagínate los aficionados de Morelia que deben sentir. Tenían un equipo de primera nacional. Hoy se tienen que conformar. Hoy el premio de consolación es un equipo de la liga de expansión. Bueno, escuchábamos hace unos segundos a José Luis Higuera, que es parte de este proyecto, decir que Morelia no es una plaza de liga de expansión, sino que espera que sean de primera en dos o tres años. Por eso te digo, es un equipo de consolación y lamentablemente a veces se juega tanto con la nobleza del aficionado mexicano y en este caso me remito al aficionado de Morelia. ¿Cuántos seguidores tenía Morelia en su momento? Poco más de 660 mil seguidores. Cuando se apropie esa cuenta al equipo de Mazatlán, yo dije, va a haber una desbandada de seguidores de esa cuenta. Y hubo como 10 mil seguidores que de pronto le dieron un follow. No, pero la verdad es para que todos se hubieran ido, es para que todos se hubieran quitado y dejaran de seguir a Mazatlán en ese aspecto. Entonces, hoy se tienen que conformar con este equipo de liga de expansión. Es triste, te digo, por un lado porque se va y por otro, bueno, van a tener por lo menos fútbol en la plaza. Pero insisto, es un premio de consolación. Oye, Dionisio, ¿cuál fue tu primera reacción cuando este sábado por la tarde se dio a conocer que Cruz Azul tiene ocho casos positivos de coronavirus? Se dice que la mitad son jugadores, siete indeterminados. Todos abandonarán la concentración en Querétaro. Cuando a la vuelta del esquina, en una semana, viene este torneo en dos sedes en donde iba a participar el Cruz Azul. ¿Qué fue lo primero que vino a tu mente? Bueno, realmente, ya antes de que pasara lo de Cruz Azul, yo establecía que el realizar este torneo a partir del próximo viernes es una inconsciencia total. No están las condiciones sanitarias dadas como para que se lleve a cabo este torneo. Si a eso le agregamos lo de Cruz Azul que se dice, son ocho casos positivos ya dado a conocer, siete indeterminados. Entonces, quiere decir que puede aumentar también el número de jugadores. Tú mencionas que por lo menos dentro de esos ocho hay cuatro, pero dentro de esos siete indeterminados puede haber más. Mencionaba al arranque del programa, en el intro más bien escuchaba, que decían que el torneo sigue en pie. A ver, es una locura. Un torneo no puede seguir en pie cuando uno de los participantes corre el peligro de que tenga seis o siete jugadores positivos de coronavirus. Imagínate, no va a poder contar con ellos. Y a eso hay que agregar, si de los otros siete equipos hacen pruebas, hacen estudios y salen también positivos. La verdad, lo de Cruz Azul a mí me llamó la atención porque primero fueron catorce del lado femenil positivos, ocho ahora del lado varonil. Ahí hay algo que no se hizo bien, hay algo que no se cumplió bien. Y creo que sin lugar a dudas, los responsables son los mismos que tienen en los contagios. Oye, Dionisio, y si no viene una medida por parte de las directivas o de la Liga MX por posponer, por cancelar este torneo, ¿pudiéramos esperar un boicot por parte de los futbolistas que no se sientan cómodos al acudir a un torneo en el que saben correrán este riesgo, como ya ha ocurrido en algunos otros deportes, particularmente en la NBA, en donde algunos dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a la burbuja en Orlando. Orlando, ¿crees que pueda ocurrir esto? ¿Esperaremos una reacción así en el fútbol mexicano? Ojalá fuera, pero yo lo dudo. De hecho, ayer en ESPN Radio Fórmula declaraba Alfredo Talavera, que no se sabe si va a seguir con el Toluca, no todo parece que no, que él decía, la verdad, esto de realizar este torneo se me hace algo contradictorio. Dicen, yo no es que tenga miedo a que de pronto me pueda contagiar, pero sí tenemos que ser responsables. No es posible que nos pidan que de pronto nos cuidemos, que no salgamos, que si pedimos comida, la desinfectemos y que nos den una serie de situaciones en las cuales tenemos o recomendaciones que tenemos que seguir y a la hora de la hora, nosotros que somos los protagonistas, nosotros que somos los principales en una cancha de fútbol, resulta que podemos salir afectados porque ellos son los que organizan, pero no son los que juegan. Un despropósito total. Ojalá sucediera, Fer, pero la verdad, lo dudo. ¡Gracias! ¡Gracias!